¡Ah! ¡Buegale con mami y cambi! ¡Andoronjandi son un corutambi! ¡Colamos si no se vuontambi! ¡Acá ni si son de color moyo y un babuyo! ¡Ah! ¡Cale en mi papá, tu alemaso! ¡Nen de pepe musío caraba sin lenguazo! ¡Ah! ¡Ni de un pubero morera! ¡Mbera con musío nene tu mataría! ¡Ah! ¡Nen de pepe musío caraba sin lenguazo! ¡Ah! ¡Nen de pepe musío caraba sin lenguazo! ¡Nen de pepe musío caraba sin lenguazo! ¡Nen de pepe musío caraba sin lenguazo! ¡Ah! ¡Naboré yo paso culolo coro! ¡Mage moana mu rap unzaza nyan lolo! ¡Puena tún rila nga video capricinicolo! ¡Ah! ¡Puena tún rila nga video capricinicolo! ¡Cocado en nana asena unge kuya Mangolo! ¡Ahhh! ¡Lis de pepe maso! ¡Gracias! 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 La스 libre Tekograph fam großen Mi aburra Mi aburre Nemun n黄 Ni ese Seguirá Soy semacular En primer No Acacia No Ad27 Los El Cis Explosic O El Pet ¡Suscríbete al canal!